¿Qué es entender que hay un gobierno nuevo, que fue decidido por la voluntad popular, que hay que ayudarlo, que hay que darle herramientas y dejarlo tranquilo por el tiempo? La gente se olvida, como vos decís, de lo que sucedió en el gobierno anterior. Y, por ejemplo, todo el mundo sabe, desde los economistas más oficialistas con respecto a la administración anterior, o los ahorros, o lo que está pasando ahora, que se imprimían billetes directamente sin cotejar las reservas que había en el Banco Central y que esto causa inflación. ¿Este es así? Bueno, nosotros veníamos avisando que esto era lo que iba a pasar, que estaban planteando una bomba que le quedara que viniese, que le iba a explotar, así veníamos nosotros, ahora que hay la ley, y lo que están haciendo es activando la bomba como puede. Entonces, me parece que ahí tiene que haber una posición de que aquellos que no somos parte del gobierno, porque entendemos que el camino a tomar es este, y esto tiene que producir un cambio en la Argentina, que Nivea está haciendo lo que le había compuesto, Nivea habló de ajuste. La campaña dijo que era un ajuste que era muy fuerte. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es acompañarnos, no ruir, no poner pan en la rueda, y darle las herramientas que el gobierno necesita para trabajar. Claro, entonces, me parece que este es el desafío, es entender que hay un gobierno nuevo, que fue elegido por la voluntad popular, que hay que ayudarlo, que hay que darle herramientas, y dejarlo tranquilo por el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que decirle a la gente que aguante, así, lisa y llanamente? Mira, siempre es el menor tiempo posible. Porque, digamos, el gobierno yo creo que está haciendo un esfuerzo. Sí. Te voy a repetir, Adriana, yo no soy parte del gobierno, yo siento que hay que acompañar el cambio. Yo creo que mi sensación es parte de mi candidata, de la Patricia Burris, no era Javier Miller, y lo acompañé en la segunda vuelta porque creía que era lo que proponía el cambio, y creo que era lo que proponía el cambio. Así que, yo voy a seguir acompañando en esta línea, en todas las cosas que me parecen que son, razonablemente, las desregulaciones, un plan de inversión, el sistema laboral en la Argentina, declarar licenciar la educación. Esto me parece que es el camino a tomar y el camino a poder tener. Y, sí.